Las mujeres de mi tierra Soy mexicana, soy del mero Michoacán Chaparritas grandecitas, como tú las quieras ver Morenitas y güeritas, ellas sí saben querer A una linda Michoacana, quiero yo hacer mi mujer Si vas por Zamora, te vas a encontrar Una morenita, que te va a gustar Si vas para Uruapan, te vas a pasear En su paraíso, parque nacional Si vas por Janitzio, tierra del amor De Pascuaro hermoso, de la tradición Capital muy linda, tiene Michoacán Morelia querida, no te de olvidar Y va el saludo de Charanda Desde Michoacán, para todo el mundo A mi tierra y a mi gente, te dedico mi cantar Tierra de grandes artistas, mi hombre sacarte a cabal Y si quiero ver los toros, voy a la monumental Si vas por Zamora, te vas a encontrar Una morenita, que te va a gustar Si vas para Uruapan, te vas a pasear En su paraíso, parque nacional Si vas por Janitzio, tierra del amor De Pascuaro hermoso, de la tradición Capital muy linda, tiene Michoacán Morelia querida, no te de olvidar